Está muy malo el corralero, ahí en el potrero, como viejo está Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más Siempre fuiste el más certero, y por eso debes su mal aliviar ¿Cómo pretenden que yo, que lo críe de potrillo? Clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó Déjenlo no más bastar, no rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo Junto al estero del bajo, lo encontré tendido, casi al expirar Y me acerqué lentamente, y se lo quise explicar Pero al verlo resignado, me tembló la mano, y me puse a llorar ¿Cómo pretenden que yo, que lo críe de potrillo? Clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó Déjenlo, déjenlo no más bastar, no rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo Clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó ¡C Driver, ¡gredenlo no más más! Gracias por ver el video